Partieron, por el centro Jacinto Iquén en el primer lugar, lo sigue del carajo por el lado interior, por los palos alfa 4, lleve de lo bueno lo hace por el lado interior, susurro por el centro, Jacinto Iquén en la delantera, segundo susurro, el tercero, por fuera el mágico Charlie, en el cuarto lleve de lo bueno el quinto para mi guatón, en el sexto lugar, aquí estoy, séptimo Pitbull cruzado, octavo por fuera, Real y Midas, en el noveno alfa 4, el décimo del carajo entrando a tierra derecha, un décimo, un solo, en el último soñar, soñar, lleve de lo bueno, quedó en la delantera, enfrenta los 300 segundos Jacinto Iquén, tercero susurro, cuarto el mágico Charlie, avanzando mi guatón, por el centro alfa 4, atropella por los palos, susurro al primer lugar, sigue atropellando alfa 4, en el segundo lleve de lo bueno el tercero alfa 4, cuarto, se ubica por fuera, Gimby Abrey, tardía atropellada, susurro con ventajas, de medio cuerpo y gana susurro, segundo lleve de lo bueno, tercero alfa 4, cuarto Jacinto Iquén, el quinto el mágico Charlie, sexto Gimby Abrey, séptimo mi guatón, el octavo para aquí estoy, noveno Pitbull cruzado, el décimo del carajo, un décimo, soñar, soñar, en el último, un solo, en el penúltimo, Real y Midas.